Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, esperamos dos minutos a que ingresen, terminen de ingresar todas y todos y damos inicio. Bien. Bueno, estamos en 56 participantes, vamos a ir arrancando en la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lau Morgan, soy coordinador de grupos de estudio del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que pertenece a la Comisión de Docencia, Capacitación e Investigación. Y le voy a dar la palabra a mi compañera, colega, Erika Vivo, que es también coordinadora de grupos de estudio. Ahí se me escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Erika, soy coordinadora junto con Lau Morgan en grupos de estudios. En el día de hoy, el grupo de microbiota y nutrición presentará los avances de su trabajo de investigación, el cual fue trabajado durante el año 2023, y hasta esos meses iniciales de este año también se continuó con el trabajo. Invitamos a todas y a todos a dejar preguntas en el chat para que al final de la presentación puedan ser respondidas por las colegas cuando finalicen su presentación. Y otra cosa para comentarles también es que este webbanner va a quedar subido a la página del colegio para quienes quieran revisarlo o verlo en algún otro día o horario, lo puedan hacer. También, bueno, queremos en este momento reforzar la invitación a todas y todos de los colegas a participar de los grupos de estudio. La convocatoria, bueno, igualmente está publicada en el colegio, pero eso está el 20 de marzo. Y nosotros por el chat vamos a pasar también el link, el formulario, por si alguno desea incluirse en los grupos de estudio de este año, sean todos bienvenidos. Sepan también que están punteados muchos temas, y espero además, si tienen otras ideas o tienen algún tema en particular que quieran incluir, en otros lo pueden también dejar apuntado. Les agradezco mucho y les doy las palabras a las colegas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos parte del grupo de estudio de nutrición y microbiota, como bien decía Erika, del periodo 2023 y, bueno, 2024. Siguiente. Bueno, los objetivos de este webinar, el objetivo general es presentar al grupo de estudios de nutrición y microbiota, y los objetivos específicos son, bueno, dar cuenta de la metodología y la forma de trabajo del grupo, y también poder exponer los resultados del trabajo de investigación que realizamos hasta el día de la fecha. Los contenidos que vamos a recorrer van a ser, en primer lugar, conocer la conformación y las actividades que revisamos, dar cuenta del trabajo en síndrome de intestino irritable y el uso de probióticos, que fue el tema elegido, comentar las experiencias que tuvimos respecto a fortalezas y debilidades, y también poder presentar algunas sugerencias de actividades futuras. Bien, yo les voy a hablar acerca de la conformación de nuestro grupo, como bien escucharon antes, nosotras hace un poquito más de un año que estamos trabajando juntas, nuestro grupo se formó a raíz de la convocatoria que hizo el colegio el año pasado, digamos más específicamente en el mes de febrero del año pasado, el colegio lanzó la convocatoria para quienes quisieran postularse, para las distintas temáticas de los grupos de estudio, en ese momento estaba la temática de obesidad, deporte, microbiota, entre otros temas, en nuestro caso, nuestro grupo de estudio es microbiota y nutrición. En el mes de marzo del año pasado, el colegio nos avisó a través de un mail que nuestro grupo ya estaba conformado, para eso, antes previamente, el colegio había solicitado, había una serie de requisitos, que entiendo que este año deben ser similares, donde cada postulante debía enviar su currículum, más una carta de presentación. En esta carta de presentación, en mi caso, lo que hice fue volcar por qué quería pertenecer a este grupo de estudio, y algo de mi formación relacionada con la temática. En principio éramos seis integrantes, actualmente somos cinco las que estamos conformando este grupo de estudio. Y vamos a la siguiente filmina. Sí, le quiero mostrar un poquito, un resumen, digamos, una presentación muy cortita de quiénes somos las cinco integrantes del grupo de microbiota y nutrición. La licenciada María José Luna va a hablar un poquito más adelante acerca de nuestro trabajo, sí, pueden ver algo de su formación y de su experiencia laboral. Yo, Patricia Chávez, ahí podían ver algo de mi formación. Y acá pueden ver la formación de Vanessa, la licenciada Vanessa Broly, que fue quien inició la presentación. La licenciada Mercedes Furlón va a hablar después. Y la licenciada María Rioja, quien va a ser la que va a explicar un poquito nuestras experiencias y las conclusiones de nuestro trabajo. Acá pueden ver las redes sociales de ellas también, por si se quieren conectar. Bueno, vamos a contar un poquito cómo fue la dinámica de nuestro trabajo, que a veces es importante saber cómo nos organizamos nosotras internamente, porque no teníamos, digamos, dentro de nuestro grupo de estudio, no había una coordinación, sino que nosotras nos organizábamos internamente. En abril del año pasado, el colegio, les cuento esto como para ponerlo un poquito en contexto, el año pasado el colegio en abril armó una reunión virtual con todos los grupos de estudios, sí, para darnos los lineamientos generales acerca de los grupos de estudios de trabajo, sí. A raíz de esos lineamientos, sí, el colegio nos avisó que debíamos enviar una minuta, sí, a medida que cada grupo de estudio se reuniera para trabajar internamente, una minuta de trabajo, ¿no? Contando y para hacer el seguimiento, ¿no? De cada grupo. Nosotras decidimos establecer reuniones quincenales para nuestro trabajo, porque entendíamos que era una forma de, digamos, de tener una cercanía y de que nuestro trabajo tenga un mayor dinamismo. Armamos un grupo de WhatsApp, donde al principio, como nosotras no nos conocíamos, en ese grupito establecíamos fechas para las reuniones, volcábamos información de nuestro trabajo o documentación que íbamos encontrando, habíamos abierto una carpeta, un dry donde volcábamos todas las guías, consensos y trabajos de estudios que íbamos encontrando relacionados con nuestra temática de estudio, ¿sí? Y teníamos nuestras reuniones quincenales y las reuniones mensuales que el colegio proponía una fecha para que cada integrante de los distintos grupos de estudios pudiera presenciar esa reunión, donde no era necesario que estuvieran todos los integrantes de los grupos, alcanzaba con que una integrante se sumara a la reunión con el colegio para, por cualquier inquietud que tuviera el grupo de estudio, o novedades o cuestiones que el colegio quisiera transmitir a cada grupo. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de las actividades y cómo nosotras, digamos, elegimos la temática específica, ¿sí? Porque si bien nuestro grupo de estudio es microbiota y nutrición, dentro de microbiota, digamos, es un mundo, ¿sí? Es muy abarcativo, por lo que teníamos que delimitar y estudiar un tema un poquito más específico. Entonces, en esta primera reunión, donde nos empezamos a conocer entre nosotras, contamos nuestras experiencias, nuestros relatos y nuestra formación, ¿sí? Hicimos como una lluvia de ideas para establecer la temática específica de estudio. ¿Sí? En principio habíamos hablado sobre microbiota de obesidad o microbiota en niños, en pediatría, en enfermedad renal, en SIBO, en síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y después unificamos un poquito el tema de los criterios y consensuamos que microbiota y síndrome de intestino irritable era un tema que podía aportar al colegiado, ¿sí? Y que nosotras podíamos abarcar también. Bueno, hicimos una búsqueda general, ¿sí? Acerca de este tema, subtema en realidad, microbiota y síndrome de intestino irritable, donde al principio no teníamos un criterio específico de búsqueda, sino buscábamos documentación internacional, bibliografía internacional y nacional, trabajos, consensos, guías, ¿sí? Probióticos acá en el país, en Argentina, lo que se encontraba disponible. Y después hicimos una búsqueda más específica acerca de esta información, donde obviamente, como en cualquier grupo de estudio, hubo algunas problemáticas que tuvimos que sortear, como en la bibliografía había recomendaciones heterogéneas, o no estaba identificada la cepa, y dentro de lo que es la bibliografía nacional, sí, era muy escasa, ¿sí? Encontrar documentos o estudios acá en el país. Había diferencias en la nomenclatura y el tema de plazos, ¿no? En la entrega de este estudio que estábamos comenzando. Para eso, para identificar exactamente dentro, o sea, recuerden que nuestro grupo es microbiota y nutrición, dentro de microbiota elegimos síndrome intestino irritable y microbiota, y teníamos que definir dentro de ese subtema, otro subtema un poquito más chiquito que nosotras pudiéramos abarcar, porque seguía siendo un tema demasiado amplio. Por lo que definimos criterios de inclusión, el tema de los plazos y cómo abordar este tema. Y decidimos que el tema específico que íbamos a estudiar, ¿sí? Era probióticos en el síndrome intestino irritable, la evidencia internacional actual. Y elegimos ese tema específicamente porque queríamos ver cómo podíamos modificar la microbiota con algún otro tipo de tratamiento más allá de la alimentación. Bueno, les voy a contar nuestros objetivos, ¿sí? De nuestro trabajo. ¿Qué fue? Conocer la eficacia en la incorporación de probióticos con el tratamiento, en el tratamiento en el síndrome intestino irritable, identificar los diferentes géneros, cepas y especies recomendadas en cada país o región, resumir las recomendaciones disponibles para mejorar las opciones terapéuticas existentes y documentar las cepas con mayor grado de evidencia y efectividad en la reducción de sintomatología global. Bien, vamos a entonces continuar identificando qué es el síndrome intestino irritable. El síndrome intestino irritable, como sabemos, es un trastorno funcional frecuente. En nuestro país es aproximadamente del 12% de la población, es más frecuente en mujeres que en hombres y se define según los criterios de ROMA 4 publicados en el 2016, que tiene que tener la presencia de dolor abdominal. El paciente puede tener otros síntomas como distensión, flatulencia, inflamación, pero la característica, por lo menos hasta la definición de ROMA 4, es que tiene que tener dolor abdominal relacionado con dos o más de los siguientes, digamos, de los criterios que están ahí abajo. Relacionado con la defecación, relacionado con un cambio en la frecuencia de la defecación, o un cambio en la forma de las heces. Y esto tiene que ocurrir al menos una vez por semana durante los últimos tres meses, ¿sí? Después tenemos una subclasificación del síndrome intestino irritable, que va a ser de tipo diarrea, constipación o mixto, y esto se clasifica según la escala de Bristol, donde identificamos la forma de la materia fecal. Si el paciente identifica la forma de la materia fecal de un 25% de las veces o más, como el tipo 1 o tipo 2, es un síndrome intestino irritable de constipación. Si es tipo 6 o tipo 7, es un síndrome intestino irritable de diarrea. Y un poco lo que queda en el medio es el síndrome intestino irritable de tipo mixto. Bueno, ¿cuál es la etiología o la fisiopatología del intestino irritable? No se conoce claramente y no lo tenemos bien identificado, pero sí tenemos estas características que tenemos acá, que es que el paciente presenta una hipersensibilidad visceral, quiere decir que tienen una mayor percepción de los estímulos intestinales. Hay estudios que demuestran que bajo una misma cantidad de gas, una misma cantidad de distensión, un paciente sano no tiene ningún dolor y un paciente con intestino irritable lo percibe como dolor. También tienen alteraciones en la motilidad intestinal. Esto antes se creía que puntualmente era que tenían realmente una alteración en la motilidad. Hoy se sabe más que nada que tiene que ver con una respuesta distinta frente a un estímulo. Ese estímulo puede ser un alimento, puede ser estrés o puede ser un aumento de la colesitoquinina. Lo que tienen es una respuesta distinta en la motilidad. Y también presentan inflamación en la mucosa, esta microinflamación. Es decir, que tienen activación de mastocitos, de linfocitos, de macrófagos, todos que liberan factores proinflamatorios como interleuquinas, oxido nítrico, histamina. Estas cuestiones lo que van a hacer es alterar el funcionamiento de las terminaciones nerviosas que tenemos a nivel intestinal, ya sean motoras o sensitivas. Entonces en definitiva va a tener una alteración en la motilidad o un malestar o una sensación de dolor. Esto puntualmente antes se creía que se desencadenaba por factores psicosociales. ¿Sí? Últimamente, y hace un tempito, empezaron a ver más que nada con la observación clínica del síndrome intestinal irritable posinfeccioso, el que sucede posinfección, la fenterológica viral que sea, lo que genera esta alteración o la disbiosis en la flora intestinal va a generar una difunción de la barrera endotelial, que activa el sistema inmune y que genera esta alteración en la motilidad, esta sensación de dolor y la afectación del eje intestino cerebro. Bien, entonces, ¿cómo está compuesta la microbiota? ¿Sí? El microbioma es inmensamente diverso y tenemos más de mil especies microbianas presentes. Y no solo bacterias, sino que también tenemos virus, hongos, arquees, pero lo más abundante y lo más estudiado también son las bacterias. Entonces, un poco de los filos, ¿sí? De los filos microbianas presentes van a estar estos cuatro. Las actinobacterias, las proteobacterias, los firmicutes y los bacteroidetes. En mayor medida y en el 90% van a ser los firmicutes y los bacteroidetes, ¿sí? Dentro de las actinobacterias, el principal es el infidobacterium y dentro de las proteobacterias, las enterobacterias. Los géneros de los firmicutes son los basilis, los crostideales y dentro de los bacteroidetes, prebotela o bacteroides, ¿sí? Acá tienen, según la coloración, si son anaerobios o aerobios o anaerobios facultativos. Esto significa que pueden utilizar oxígeno o no, según en qué ambiente esté, ¿sí? Y a nivel como general, para poder entenderlo un poco más, esto tiene que ver con cuán distal estamos en el intestino. Bueno, a nivel de yeyuno o de duodeno voy a encontrar más anaerobias facultativas y a nivel y menor cantidad de bacterias y cuanto más me encuentro en el intestino grueso, más distal, voy a encontrar anaerobias estrictas, ¿sí? Y mayor cantidad de bacterias a su vez, ¿sí? Con respecto a qué es una microbiota saludable o qué se encuentra como ideal, no existe hoy, obviamente, y no sabemos cuál es, pero sí se relaciona con la diversidad, ¿sí? Con el concepto de diversidad, que cuanto más diversa es esa microbiota, se relaciona con mayor salud intestinal. Bien, ¿cómo es la microbiota entonces en el paciente con intestino irritable? Bueno, desde el 2012 más o menos se empiezan a caracterizar y este paper puntualmente que se publica en el 2019 es una revisión sistemática de 24 estudios con más de 1.400 pacientes donde encontraron una diferencia entre un paciente que tiene intestino irritable y un paciente sano, ¿sí? Donde hay una diferencia de la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que se encontraron. Acá tenemos los nombres que hay en menor medida y en mayor medida y estos números corresponden al n de los estudios que lo encontraron en disminución o en igual cantidad o en aumento, ¿sí? Bueno, a nivel de diversidad, de los 24 estudios, solo 9 analizan si la microbiota en el intestino irritable está disminuida o no, pero sí de estos 9, 5 encontraron que estaba disminuida y el resto no encontraron cambios, ¿sí? Entonces podríamos pensar que sí, estos pacientes tienen la microbiota levemente disminuida. La diversidad, perdón. Bien, con respecto a qué bacterias están en aumento, bueno, del filo de las proteobacterias, estas proteobacterias, puntualmente las enterobacterias, las que habíamos dicho que por ahí no eran tan, tan, en tanta abundancia en la filmina anterior, y estas enterobacterias puntualmente son facultativas, si son agregas facultativas, tenemos algunas no patógenas, pero sí existen patógenas, y dentro de estas tenemos a la shigela, al campylobacter, a una salmonella. Bien. Otro de los géneros que están en aumento son las, los lactobacillaceae, que son las productoras de ácido láctico, de ácido acético, que lo que van a hacer es disminuir el pH del ambiente. Y en menor cantidad se encontró principalmente una disminución en el género de los crostidiales, puntualmente el Fecalobacterium prausnitsi, que este es el conocido hoy como uno de los mayores productores de butirato. Recordemos que el butirato es el ácido graso de cadena corta, alimento para el enterocito, con un gran potencial antiinflamatorio, y que estaba en menor medida en estos pacientes. Y a su vez también el otro es el Bifidobacterium. El Bifidobacterium, como vamos a ver ahora en los resultados del trabajo de estudio, con un efecto probiótico importante, y en general tenían, obviamente son anaerobias estrictas, entonces tienen menor cantidad de este tipo de bacterias. ¿Qué podemos decir? Que encontramos una diferencia y una disbiosis presente en pacientes con intestino irritable. Bueno, respecto al tratamiento en síndrome de intestino irritable, las últimas experiencias y evidencias nos hablan de un enfoque que es multifactorial, donde por un lugar vamos a abordar un enfoque tradicional que está asociado a un alivio del dolor y una disminución de la sintomatología principal en esta patología, también se hace un enfoque central, basado en la terapia psicológica y los psicofármacos, y también una modulación de la microbiota, y acá hay varios factores a tener en cuenta, como por ejemplo la modulación de la dieta, el consumo de prebióticos, de probióticos, de antibióticos, y también algo que vamos a mencionar va a ser el trasplante de microbiota fecal. A los fines prácticos de nuestra investigación vamos a hablar sobre probióticos, específicamente en este trabajo analizamos probióticos del tipo monosepa. Las funciones que tienen estos probióticos va a ser la de regular la motilidad, mejorar la permeabilidad intestinal, mejorar la comunicación del eje intestino-cerebro, una disminución de la hipersensibilidad visual, y una disminución de la activación inmune de la mucosa. Sin embargo, es necesario mencionar que encontramos una amplia evidencia y sólida sobre el consumo de probióticos del tipo multicepa. Este tipo de probióticos no fue abordado en la investigación, pero es importante mencionarlo porque es parte de muchos tratamientos. Y también considerar que a futuro lo que se está investigando es el trasplante de microbiota fecal. Actualmente se realizaron pocos estudios con pocos pacientes y a corto plazo, pero lo que sí se ve es que esto genera una mejora de la sintomatología global y también una mejora en la calidad de vida. Para adentrarnos un poco en el tema de probióticos, probablemente muchos ya conozcan esta definición, surge de la FOMS en 2001-2002. Son microorganismos vivos que cuando se administran en dosis adecuadas confieren un beneficio al huésped. Esta definición también es reforzada por la ISAP. Y tres características que es fundamental resaltar es que los probióticos van a actuar en diferentes niveles, sobre la microbiota y sobre el huésped, pero sin colonizar al individuo. Esto quiere decir que los probióticos y sus metabolitos van a llegar al intestino, van a interactuar con los organismos que allí conviven, pero no necesariamente van a colonizarlos. Por eso es que los efectos de los probióticos son transitorios. Van a durar mientras se consuma ese organismo. Se caracterizan porque pertenecen a un género, a una especie y finalmente a una cepa específica. Esto es como la denominación, el nombre y apellido de cada probiótico. Y esto es importante conocerlo porque nos va a dar cuenta de las características y los beneficios específicos que tienen esos organismos. Y para contabilizar la cantidad de probióticos, utilizamos el concepto de unidades formadoras de colonias, que es el número de células viables, y esto va a estar asociado a la dosis que nos va a aportar cada probiótico. Esto no quiere decir que a mayor cantidad de unidades formadoras de colonia haya un mayor beneficio, sino que el efecto que está demostrado es para una dosis segura y específica en cada probiótico. También nos parecía importante mencionar las diferencias entre probióticos y alimentos fermentados. Cuando hablamos de probióticos, hay ciertas características para calificarlos, y para calificar estos organismos como probióticos es necesario, en primer lugar, que tengan una identidad conocida. Poder caracterizarlos mediante un género, una especie y una cepa. Tienen que ser seguros para el uso previsto. Deben estar vivos, esto quiere decir que deben llegar viables al lugar donde van a generar la acción. Y van a tener que sortear diferentes barreras, ya sean fisiológicas o mecánicas, como por ejemplo el pH gástrico o la motilidad intestinal. Y además deben tener al menos un estudio clínico que demuestre la eficacia en humanos. En cambio, cuando hablamos de alimentos fermentados, estamos hablando de alimentos que fueron modificados por microorganismos, generalmente para mejorar la sensorialidad o la conservación. Estos organismos pueden estar vivos, pueden estar muertos o haber sido removidos de los alimentos. Lo que es importante tener en cuenta es que podemos asumir que tienen potenciales efectos benéficos. Y esto es porque la conformación es muy amplia y es muy variada. Los organismos van a depender del tipo de elaboración, el tipo de conservación. Muchas veces no conocemos el número exacto de organismos que tiene ese producto fermentado, ni tampoco conocemos su característica. Por lo cual es difícil asignarle un beneficio y también determinar si llegan vivos a la zona de acción. Esto no quiere decir que no sean beneficiosos para su consumo, simplemente que muchas veces no podemos calificarlos como alimentos probióticos. Y en tercer lugar, los suplementos microbianos que muchas veces encontramos en farmacias o que son de venta libre, lo que debemos buscar es que esté definido el género especie y cepa para poder asignarle un beneficio y para poder buscar que haya evidencia, que dé cuenta de que va a tener un beneficio para la salud. Muchas veces encontramos productos que no identifican la especie o la cepa, entonces tampoco los podemos considerar probióticos porque no están cumpliendo estos criterios de calificación. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de la metodología que empleamos en nuestro trabajo de investigación. La metodología que empleamos fue una revisión descriptiva de la bibliografía existente hasta la fecha. Bien, si bien como mencionaron anteriormente las colegas, la revisión bibliográfica fue bastante exhaustiva, nos centramos en un periodo comprendido entre mayo y octubre del año pasado a través de esta revisión arribamos a los buscadores que empleamos, fueron los buscadores que tienen evidencia científica como PubMed, Redilac, Cielo, Nutrient, Elsevier, a través de palabras claves que empleamos tanto en inglés o español como síndrome intestino irritable, microbiota, tratamientos, bien. Todos estos palabras claves tuvieron mucho tiempo de trabajo hasta que arribamos a guías, consensos internacionales de gastroenterología y de organismos oficiales en cuyo tratamiento se mencione, en nuestro caso en particular, trabajando con monocepas, mencionen monocepas probióticas para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, específicamente en pacientes adultos, porque si bien encontramos multicepas, pero también encontramos muchos, evidencia con beneficios pediátricos, la publicación tratamos que no sea publicaciones superiores a cinco años para justamente tratar de tenerlo más actualizado posible. A través de esta búsqueda bibliográfica arribamos a 15 guías o consensos internacionales, de los cuales tuvimos que excluir tres por trabajar específicamente con multicepas, y uno de ellos fue excluido por no tener una recomendación firme en cuanto a síndrome de intestino irritable para adultos. Bueno, a través de toda esta bibliografía, en el grupo hicimos estos gráficos que nos permiten observar cuál es la mayor frecuencia en las guías empleadas en este trabajo y arribamos a que Bifidobacterium es el género que encontramos con mayor frecuencia en las guías estudiadas. Le siguen Lactobacillus, Esterichia coli, Saccharomyces, Bacillus, Estructococcus, Clostridium y Propionibacterium. Si bien las tres primeras que mencionamos son las que tienen mayor evidencia científica y con las que se ha trabajado a lo largo de muchos años, ahora hablamos de especies también, es como mencionó anteriormente Vane, los probióticos tienen como si fueran nombre y apellido, entonces acá encontramos la coincidencia de que gratamente nos coinciden las especies, que son las que mayor cantidad de incidencia tienen en nuestras tablas y en las guías investigadas, que son Bifidobacterium longum y Lactobacillus plantarum, ambas en un 75% de prevalencia en las tablas estudiadas. Le siguen Esterichia coli, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii y Bacillus coagulant. Siguiente. Ahora cuando afinamos un poco más nuestra búsqueda, encontramos que a su vez no solamente coinciden el género, nos coinciden las especies y ahora encontramos coincidencias en cepas. Bueno, las cepas ya son específicas para cada tratamiento o para cada sintomatología, entonces ayudan en una sintomatología específica de acuerdo a la recomendación para síntomas de intestino irritable. Si bien hasta ahora hemos trabajado como no cepas, también es necesario mencionar que multicepas tiene también mejoras en las sintomatologías en generales y también tiene un alto grado de recomendación. De esto derivamos que los probióticos al especificar una cepa influyen de manera positiva en el tratamiento, en la mejora de los síntomas característicos para síntomas de intestino irritable. Es así que, por ejemplo, Bifidobacterium longum con su cepa 35624 mejora los síntomas generales y reduce la persistencia de los síntomas en general. Lactobacillus plantarum con su cepa 299B reduce el dolor y la distensión abdominal en la mayoría de los participantes de los estudios. Echerichia coli con su cepa DSM17252 reduce la persistencia de los síntomas en general. Bifidobacterium bifidum con su cepa MIMBB75 disminuye el dolor abdominal, reduce flatulencias y también mejora la consistencia de las heces. Sacharomises gulardi, CNSMI475 mejoró la consistencia de las heces y el malestar en general de los participantes. Sacharomises cerevisae, CNSMI3856 mejora a su vez el malestar en general de los pacientes y el dolor abdominal. En líneas generales podemos decir que los probióticos si bien no tienen una recomendación en firme al no ser un medicamento mejoran los síntomas típicos del síndrome de intestino irritable. Pueden emplearse como una coadyuvante al tratamiento mejorando así la calidad de vida de los pacientes y la adherencia al tratamiento de los mismos. Bueno, ahora abordando la discusión de lo que analizamos en el trabajo bueno, concordamos todas que existe como una variabilidad en las guías, en los consensos analizados en cuanto a las recomendaciones son bastante diversos las recomendaciones y es difícil poder unificar un único criterio de tratamiento o una estrategia dominante pero sí, como ya mencionamos antes coincidimos que la mayor frecuencia es la siguiente la mayor frecuencia de género que encontramos recomendada fue la bifidobacteria comparando con la bibliografía existente para discutirlo existe mucha bibliografía que recomienda este género de bifidobacterias en cuanto a monocepas o multicepas más específico es más recomendada como multicepa que monosepa lo cual no abordamos en el presente trabajo y cuando queremos especificar un poco más el análisis ya para especie y para cepa como mencionamos antes la especie longum de bifidobacterias fue la mayormente recomendada y ya cuando queremos abordar específicamente las cepas el análisis se dificulta un poco porque no estaba esta recomendación en todas las guías y consensos analizados con lo cual si bien la 35624 fue la más recomendada fue en menor frecuencia que el género y la especie y asimismo cuando queremos comparar con la bibliografía existente es muy escasa la bibliografía que recomienda cepas específicas si hay bastante bibliografía que respalda la que encontramos en este trabajo pero hay otras que recomiendan por ejemplo en gran variedad de estudios la lactobacillus plantarum de SM9843 con lo cual es un poco más contradictorio y más escasa la bibliografía cuando queremos especificar un poco más ahora bien tuvimos algunas debilidades que encontramos en todo este análisis atrás estas debilidades que encontramos bueno las que mencionamos antes que analizamos solo en forma de mono cepas y no en multicepas que es donde por ahí encontrábamos un poco más de beneficio al comparar con la literatura en la discusión y también que analizamos bibliografía internacional y no bibliografía nacional ya que primero en cuanto a guías y consensos nacionales no encontramos hasta el momento acorde a la temática y no incluimos de todos modos tampoco en el análisis estudios o trabajos de investigación nacionales ni para el análisis ni en forma comparativa únicamente internacional así mismo otras debilidades que encontramos fue lo que mencionaba antes Majo de los síntomas si bien las recomendaciones hablaban de síntomas también lo decían en manera bastante general algunas guías no eran muy específicas sí es verdad que el género y la especie que nosotros encontramos se relacionaba con beneficios en cuanto a flatulencias y distensión abdominal pero no en todas las guías mencionaban los síntomas y si lo hacían no lo hacían en forma muy específica con lo cual también es como una debilidad que encontramos en cuanto al análisis y que se puede seguir profundizando con más bibliografía y bueno por último que existen en la microbiota muchos factores externos que la pueden modificar la microbiota es muy variable incluso de un día a otro en la misma persona que hay muchos factores externos incluso si uso probióticos hay que ver las dosis el tiempo utilizado si fueron utilizados en conjunto con otros en forma de multicepas entonces para el análisis habría que evaluar si los estudios y las guías más o menos concuerdan entre sí para poder unificar un poco más las estrategias encontradas en los resultados siguiente entonces para ir concluyendo lo del trabajo que realizamos para que nos queden como tips importantes el género y la especie bifio bacterias longum fue la más recomendada en cuanto a la cepa coincide la más recomendada con la especie y el género encontrado aunque no fue encontrada en todas las guías y consensos analizados y decimos que bueno hay una recomendación de fortaleza variable por todas estas debilidades que mencionamos antes con lo cual no podemos decir que esta es la única estrategia a realizar para el tratamiento del intestino irritable en cuanto a probióticos pero sí consideramos que puede ser una alternativa terapéutica que puede considerarse en forma personalizada individualizada acorde a cada persona teniendo en cuenta otras herramientas que haya utilizado otros factores de la persona o sea individualizando en cada situación y tener en cuenta que como ayuda la recomendación que encontramos en los resultados de este trabajo de especie género y cepa si es que tenemos a mano algún probiótico similar igual también consideramos que hay que tener en cuenta que las guías y consensos analizados también recomiendan otras especies y géneros en menor frecuencia pero que no distan mucho en cuanto a frecuencia a la encontrada entonces también tener un poco el abanico de que pueden existir otras que están en estudio otros probióticos en estudios pero que cualquier probiótico podría utilizarse también en forma individualizada y acorde a la respuesta individual y consideramos que es el primer estudio que encontramos al menos que analizó guías o consensos a nivel internacional pero que esto nos abre las puertas para un montón de análisis futuros podemos seguir agregando información en cuanto a mezclas de cepas no solo monosepas podemos incorporar estudios nacionales ya sea para el análisis o para comparativa se pueden evaluar estos factores confusores o externos se pueden profundizar mucho más continuando esta investigación o otras futuras siguiente bien para ir terminando ya concluyendo con el trabajo que les mostramos que hicimos queríamos contar un poco también nuestra experiencia dentro del grupo de estudio bueno la verdad es que dentro de las fortalezas consideramos todas tanto de manera grupal como individual que la interacción con colegas es muy enriquecedora ya sea por conocimientos por experiencias por conocer otros ámbitos todas también somos de diferentes lugares entonces eso también es muy enriquecedor para ver otras realidades otros tipos de trabajo otros lugares es como muy enriquecedor en varios aspectos además estamos en constante interacción ya sea por reuniones cada 15 días que tratamos cada una dentro de de sus horarios de ponerle todo para poder estar y interacción también constante por whatsapp así que bueno esa parte la vemos como muy positiva y también nos abre bastantes oportunidades de conocimientos externos como la fotito que ven ahí de las chicas que fueron al simposio de microbiota del año pasado así que bueno tiene bastantes fortalezas si bien es algo que uno lo hace con mucha energía y que le tiene que dedicar bastante es algo que es muy enriquecedor y que lo recomendamos y como todo tiene algunas debilidades pero que nosotras consideramos como para mejorar también para este año y que también hablamos con el colegio por ahí al principio notamos un poco la parte de coordinar de alguien que coordine un poco el grupo más especialista en la temática que por ahí nos oriente más hacia dónde ir y la parte del apoyo metodológico más específico en la parte estadística en cuanto a trabajos de investigación que si bien todas tenemos conocimientos porque todas hemos hecho trabajos de investigación siempre es la parte que necesitamos una ayudita más como para poder cerrar un poco mejor y que quede mejor como un trabajo de investigación así que bueno eso por ahí es nuestra experiencia y queríamos contarle un poco para si alguien también quiere sumarse a algún grupo del colegio y bueno contarles un poco que también como grupo de estudio también vamos intentando ver qué actividades podemos hacer obvio la idea es seguir un poco este trabajo también obviamente queremos hacer un montón de cosas pero en los tiempos de cada una todas trabajamos tenemos muchas rutinas familia y hay un montón de cosas entonces como que los tiempos se acortan un poco se acotan porque no le podemos dedicar al 100% como un trabajo pero bueno tenemos muchas ganas de seguir el trabajo de investigación agregando todo lo que les decía antes ampliar la parte de sintomatología el análisis nacional poder presentar aunque sea algún resumen en póster en algún congreso jornada de desgaste intestinal y posteriormente si es posible publicarlo también realizar alguna actividad por ahí en las redes sociales para el día de la microdita intestinal del 27 de junio por ahí generar algún webinar con invitados con algún invitado específico de esta temática de microbiota que sea algún referente en el tema y para largo plazo sí plantear por ahí otras investigaciones de la microbiota más allá de lo intestinal ya que actualmente se está como relacionando con todo ya sea patologías neurodegenerativas patologías metabólicas crónicas entre otras entonces la idea también es ampliar a largo plazo un poco eso pero bueno esta es más o menos cómo trabaja lo que le fuimos contando los grupos de estudio al menos acá del colegio que le queríamos dejar siguiente bueno la biografía utilizada y muchas gracias por estar aquí presentes y ahí les dejamos nuestros datos por si quieren alguna pregunta o algo no sé si tienen preguntas en el chat hola acá estamos ¿me escuchan? sí una pregunta que hacen una vez buenas tardes ¿alguna marca en particular que se consiga en Argentina? no sé quién quiere responder las chicas marcas de probióticos en Argentina hay no muchas recordando un poco la diferencia entre suplemento microbiano o alimento fermentado que dio BANE digamos usted tiene que identificar el género la especie y la cepa y en Argentina no tenemos un montón de disponibilidad las más conocidas por ahí centro germina floratil está polimix de casará dailylac también es una opción me estoy olvidando de un par chicas no de Argentina eso si no me equivoco biocas que también es de casará es otro no sé si lo dije recién específicos para síndrome intestino irritable no hay no claro la pregunta era ¿qué probióticos tenemos en la medicina? sí después hay que analizar de cada uno de esos probióticos digamos qué cepa es y buscar cuál es el beneficio de ese probiótico encontrado si no no se haría definición de probiótico y bueno utilizarlo según la patología del paciente si se utiliza o no no sé si respondí una pregunta otra sí dice que sí gracias otra pregunta dicen hola nos dicen algún alimento clave que no pueda faltar en la dieta es muy amplio y el abordaje va a depender también como de la particularidad y la singularidad de cada persona y para la patología o situación que queramos trabajar puntualmente en el trabajo no analizamos alimentos pero en este caso en el síndrome intestino irritable sabemos que la dieta es un gran modulador sabemos que hay dietas donde se utilizan que trabajan en FODMAPS donde se limita el gluten alimentos fermentados también es parte de la recomendación pero no podríamos decir ni recomendar un alimento en particular porque realmente no lo hay hay una conjunción de factores que mejorarían los síntomas pero no es un alimento en particular aparte es muy individualizado acorde también al paciente a los síntomas que tenga a la respuesta que tenga al tratamiento pero sí en cuanto a probióticos al alimento sí fermentados lácteos agregados bueno o sea se puede agregar obviamente y va a servir pero como decíamos antes no es específico para síndrome intestino irritable de los probióticos que tienen buenísimo les voy pasando otras gracias otras las felicito por el trabajo y les pregunto si hay espacio para una más en el grupo sí obvio hay mucho para hacer buenísimo otro es para post antibiótico ¿cuál probiótico recomiendan? la verdad que para post antibióticos no hay ninguna recomendación en firme recomiendan nosotros estamos trabajando específicamente con síndrome de intestino irritable hay muchas recomendaciones con multicepa avaladas para diferentes patologías por eso decimos que el tema de microbiota es muy abarcativo porque hay mucha bibliografía para infecciones urinarias para infecciones respiratorias para niños pero específicamente para síndrome de intestino irritable hay que ver cómo está conformada cómo está la microbiota del paciente en el momento del tratamiento y cómo es la respuesta particular de cada persona yo agrego algo ahí que por ahí sí lo que se busca para prevenir la diarrea con antibióticos bueno ahí sí hay probióticos que tienen más evidencia como prevención de diarrea por antibióticos no sería puntualmente para el caso de un intestino irritable pero sí incluso hay el saccharomyces puede ser un hongo que se puede dar conjunto con el antibiótico y no esperar a que termine el ciclo antibiótico tampoco para que la bacteria no muera con el antibiótico que se lo estás dando ¿se entiende? pero no sería lo que estudiamos ahora para intestino irritable genial otra pregunta que hacen es ¿las cepas más estudiadas tendrán también asociación con su biodisponibilidad conservación u otros aspectos biotecnológicos? en realidad cuando hablamos de estas cepas que son microorganismos considerados probióticos ya cumplen ciertos criterios de calificación en los cuales la biodisponibilidad está asegurada su conservación también por eso marcamos la diferencia con alimentos fermentados quizás en alimentos fermentados si estas cuestiones son claves a examinar pero cuando hablamos de una cepa probiótica se supone que ya su biodisponibilidad y su viabilidad están definidas además al momento de salir al mercado se supone que las cepas y los probióticos cuando los encontramos en la farmacia y lo están recomendados ya tienen no solamente aval científico sino que están probados y están aprobados por la FDA y el ANMAC perfecto después bueno comentan con respecto a otro tema es el manejo de tiempo suplementación ritmos descanso eso lo hicieron como un comentario dentro del chat y otras cosas también consultan bueno si además las personas poseen dislipemias cuál le comentarían de acá también a los fines prácticos de la investigación para el caso de dislipemias por ahí recordar que contextualizando la investigación fue un abordaje y una investigación de cepas probióticas de evidencia internacional no estudiamos específicamente qué es lo que hay en Argentina y estas son una de las quizás de las cuestiones a futuro que tenemos todavía pendientes de poder hacer un rastreo de lo que tenemos en Argentina qué características van a tener y en qué aplicación o en qué patología así que esa pregunta creo que no podríamos responderla si una persona con dislipemia tiene que utilizar probióticos no fue un tema que abordamos en la investigación particularmente perfecto muchas gracias después otro comentario bueno que has traído las colegas es que tratamientos con alimentos podemos aclarar que nosotros pensamos que comprender el uso no significa no alimentos a ver qué opinan perdón a mí se me cortó la pregunta a mí también se me cortó se cortó Eni querés probar de nuevo comentalo sí sí porque se me corta había un comentario respecto de si como nutris no tendríamos que centrarnos más en alimentos que en estos probióticos fue un comentario que hicieron como a modo de opinión no sé si quieren comentar respecto de esto o en qué aporta para nuestra profesión que ustedes hagan esta revisión yo creo que cuando elegimos el tema elegimos el tema porque justamente es lo que muchas veces nos están consultando los pacientes cuando llegan a la consulta entonces yo creo que sería como una herramienta para uno poder recomendar dentro de la amplia gama que hay de productos porque a su vez a nosotros también se nos se nos complica y se nos dificulta entre lo que vemos por Instagram entre lo que vemos por Mercado Libre entre lo que hay en las farmacias entonces en ese momento surgió como una duda también personal una inquietud de cada una en el consultorio de poder tener una respuesta específica científicamente avalada y tener el fundamento para decirle al paciente si toma tal marca o toma aquella podés tomarlo en tal medida o combinada con tal alimento pero sabemos que es algo que es multifactorial que no solamente depende de una marca y también dependemos de que no muchas veces nuestro trabajo se centró en cepas que lamentablemente no conseguimos en Argentina hicimos nuestro trabajo de investigación para ver cuáles son en Argentina pero no logramos concordancia con lo que es a nivel mundial no sabemos si es porque no entran si es porque hay baja disponibilidad la verdad que fue un trabajo bastante intenso nos quedó esa pata ahí tildando que también a nosotros como Nutri nos pasa que no sabemos nos queda la parte de Argentina cómo bajamos eso al consultorio cómo lo podemos recomendar pero bueno por el momento vamos arribando esto sería una parte de la investigación que también nos falta porque también nos faltan respuestas uno va buscando y a veces no encontrás respuestas en laboratorios no encontrás respuestas en las marcas y es difícil llegar a la fuente también para saber si están aprobados por AMAT si están aprobados por la FDA es también una parte que creo que a nosotros nos queda bastante pendiente y también creo que entender la integralidad de los abordajes de que por supuesto que los alimentos son un aspecto fundamental en nuestra profesión pero la realidad es que la evidencia está mostrando que la modulación de la microbiota está relacionada con un montón de patologías entonces no podemos ser ajenas a ese tipo de conocimiento o sea no podemos no saber cuando alguien viene al consultorio de qué nos está hablando qué es un probiótico qué es un prebiótico cómo funciona entonces por supuesto el abordaje es integral entendemos el comentario pero bueno tiene que ver con esto con conocer todas las aristas y poder ser lo más funcional a los pacientes que vienen al consultorio clarísimo con paz clarísimo muchas gracias después acá hacen preguntas como por ejemplo si han estudiado algún probiótico específico acá preguntan por la marca Kyoshin Kyoshin es un probiótico específico que tiene una cepa en particular que tiene evidencia en el envejecimiento celular si no me equivoco a ver si alguna de las compañeras por ahí me puede ayudar pero en el envejecimiento celular no tiene tanta implicancia o no tiene estudios demostrados en salud intestinal o bueno puntualmente lo que estábamos estudiando y básicamente reforza el sistema inmune pero claro como la mayoría de los probióticos no tiene evidencia de que haya una disminución de dolor de malestar no tiene esa esa indicación después otra de las preguntas que consultan que me recomiendan que presentación los probióticos consumirlos en cápsulas gotas que ustedes son se supone que cada la presentación de cada probiótico si tenemos evidencia científica la viabilidad va a estar asegurada entonces me parece que la particularidad de cómo se presenta va más allá del beneficio el problema es cuando encontramos en la farmacia como estaba leyendo varios suplementos microbianos que ahí sí desconfiamos del modo de administración porque tampoco sabemos si va a llegar viable en el caso que sea un probiótico que esté calificado como tal que se caracterice como tal la forma de administración no va a diferir en el efecto que va a producir en la persona perfecto Vanessa clarísimo bueno después hay muchos comentarios de agradecimiento así que que muy interesante lo que están presentando como para ir contando y que también y que hay mucho por recorrer como ustedes bien lo comentan todavía pero está fantástico muchas gracias y ahí les dejamos también a disposición el link para quienes quieran sumarse esto de pensar las preguntas que se están haciendo las compas o cómo eligen los temas está muy bueno esto de ponerle el cuerpo así que por mi parte me emociona mucho verles hablar porque me parece que le están poniendo el cuerpo a preguntas y que seguramente van a disparar otras preguntas y es trabajo de ustedes así que valorar eso y que quienes se quieran sumar y traer otras preguntas e investigar sobre otras cosas vinculadas a las temáticas son bienvenidas bienvenidos gracias Bueno, voy leyendo un poquito más en general, así si quieren también le vamos dando un cierre a esto, si no hay más preguntas. Pero en sí, bueno, otra pregunta, muy buena obviamente, muchos comentarios así. Después, ¿qué piensan de la importancia de su alimento? ¿Traerá nuevas oportunidades? En general, no sé si... Dice de la importación específicamente, no lo sabemos, lo descubriremos juntos. Ojalá. Ojalá, pero no. Después, bueno, muchas gracias por compartir el trabajo y la experiencia, muy generosas, y es sumamente valiosa el aporte, así que también... Muy de requisirle el trabajo. Y bueno, nada, también comentarles a los que se sumaron más tarde que el webbiner va a quedar subido. Consulta también de la presentación, que bueno, eso después quedará en las autoras y si quieren también subir la presentación para que tengan acceso. Pero así el webbiner va a quedar subido en lo que es la página del colegio para que todos tengan acceso en cualquier horario y algún otro día. Así que bueno, no sé si quieren comentar algo más, así vamos dándole cierre a esta presentación. Bueno, en principio agradecerles a todos los que se sumaron, a todos y a todas. Y ahí leí un último comentario, yo voy leyendo también la ansiedad. Este comentario de estudiar cada probético en Argentina es en realidad una de las cuestiones que nos quedan pendientes, ¿no? La realidad es que el trabajo inició para hacer una comparación con lo que hemos encontrado rastreados en Argentina y fue tanta la bibliografía y tanto la dedicación a cada paper o a cada guía que no llegamos a hacer esa diferenciación, pero bueno, está pendiente esto de poder comparar lo que encontramos a nivel internacional, bueno, ¿qué tenemos en Argentina y para qué sirve? Así que es algo a considerar para el futuro. Bueno, compás, muchas gracias. La verdad que sí, ya estamos. Clarísimos los tiempos, clarísimo su trabajo, su tarea, y la parte que no se ve, que es todo el laburo de ustedes atrás, que eso no aparece en el resumen de la presentación, que como decían, ¿no? Esto de que uno se pone por ahí objetivos más grandes y vamos acortando para que sea algo posible, y ustedes lo lograron eso súper claro, así que muchas gracias por compartir y por ser generosas con sus saberes, que eso es algo que necesitamos mucho también para enriquecer nuestra profesión. Les agradezco eso, les agradezco la humildad también con la que ustedes encaran todo lo que saben y cómo se han predispuesto. No sé, Eri, ¿querés decir algo más? ¿Alguien querés decir algo más? Si no, saludamos y les deseamos un fin de semana. Muchas gracias a todos por estar. También son muy enriquecedoras las preguntas y todo el debate que se formula. Muchas gracias. Bueno. Buen fin de semana entonces a todas, a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Gracias a todos!